Hola, ¿qué tal amigos de Red Gol? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Red Goleta y una vez más tenemos a un invitado de lujo, ya lo pueden ver ustedes, jugó en Colo Colo, en Cobreloa, Universidad de Chile, estuvo en México, en Ecuador también, en la selección chilena también jugó un par de partidos y hoy está de cumpleaños más encima, así que saludamos de inmediato a Mauricio Donoso y le decimos feliz cumpleaños de pasado también. Hola Mauro, ¿cómo estás? Mauricio, ¿no lo escuchas? ¿No lo escuchas ahora? ¿Ahora sí o no? ¿No escuchas o no? Sí, ahí Mauricio estaba intentando encontrar la mejor ubicación posible para que empecemos a conversar acá en la Red Goleta y no sé si él está escuchando lo que estoy conversando ahora. Sí, Mauricio, estamos conectados. Hola, hola muchachos, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo acá en casa, compartiendo con la familia? ¿Todo bien? Bueno, cuéntanos un poquito en qué estás en los últimos años después de tu retiro, de tu pasada como ayudante técnico, ¿en qué estás ahora? Sí, si te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, sí. Sí, si te escucho. ¿Todo bien? Sí, sí. te preguntaba por a qué te estás dedicando últimamente ahora Mauricio, después de... sí, sí, te escucho te preguntaba, bueno, vamos a intentar mejorar la conexión con Mauricio Donoso que lamentablemente tenemos problemas con retraso en el audio él me escucha, pero está con problemas con el con el audio repasemos la carrera antes de empezar la entrevista con Mauricio y retomar con él porque partió su carrera jugando en Cobreloa, luego pasó Iquique volvió a Cobreloa donde hizo una gran dupla con Jaime Riveros, después tuvo un paso por un equipo grande en México, le preguntaremos qué significa jugar en los Pumas de la UNAM y después volvió a Chile y tuvo una polémica acá porque estuvo en la Universidad de Chile y pasó directo a Colo-Colo, no son muchos los equipos los jugadores que pueden decir que pasaron directamente desde la Universidad de Chile a Colo-Colo, estamos intentando reconectarnos con Mauricio Donoso, que al parecer hay problemas con el con la con la conexión de internet obviamente, muchas personas están conectadas a esta hora y quizás se cayó su señal de conexión me tiran las preguntas también ustedes que quieren que converse Mauricio Donoso que jugó también en Ecuador tuvo un paso importante en el en el deportivo Quito, estamos esperando que él se vuelva a conectar nuevamente para seguir acá en la red Goleta mira ahí están los comentarios por ejemplo Abraham Briseño dice que fue su ídolo desde chico pura clase dice sobre Mauricio Donoso que estamos esperando que se vuelva a conectar me informan por interno acá mi compañero Cristófero Antunes ¿qué más quieren saber de Mauricio Donoso? busquemos información porque él jugó dos partidos en la selección chilena tuvo un paso fugaz por la selección nacional lo dirigía en aquellos años si no me equivoco Nelson Acosta jugó en Cochabamba un partido amistoso contra Bolivia y también jugó el año 2001 contra México en Monterrey fueron empates uno a uno y una derrota uno a cero de Chile jugó en el primer partido veintidós minutos el veintiocho del cuatro del noventa y nueve contra Bolivia en Cochabamba y también jugó contra México en Monterrey y ahí vuelve Mauricio ¿ya estás? ¿ahora sí? sí, ahí está un poco mejor ya bueno preguntarte ¿a qué te estás dedicando últimamente? ¿qué fue lo que quedó pendiente del inicio de la conversación? ¿en qué estás ahora Mauricio? ah bueno estoy con un tema de gestión deportiva y logística que estoy dedicado a los equipos profesionales estuve con lo último que hice fue con Colo Colo estuve en Cochabamba cuando jugó con con Bisterman la primera semana de marzo que bueno después se paró la Copa Libertadores pero estoy en eso en el tema de la logística de todos los equipos con algunos equipos la verdad cuando los equipos van a Antofagasta a jugar o a Iquique estaba haciendo ese tema con ellos con algunos equipos bueno yo estaba viendo en el norte el año pasado pero ya me vine a Santiago y ahora me tocó trabajar con Colo Colo el mes pasado recién bueno Mauricio repasemos un poquito tu carrera porque la gente te recuerda porque tú eres un volante de buena pegada partiste por Cobreloa también estuviste en Iquique me gustaría hablar de la dupla que hiciste con Jaime Rivero será tu mejor compañero en tu carrera el libre ese año con Jaime tuvimos la oportunidad de jugar juntos y bueno de hacer muchos goles hicimos una muy buena campaña con Cobreloa ese año salimos segundo y este bueno nos salió campeón la U que venía hizo dos años muy bueno con un gran equipo la U que tenía esos años pero sí tuvimos la la suerte de jugar juntos ese año con Jaime y este y bueno nos llevamos muy bien dentro de la cancha y fuera de ella también así que tuvimos la chance de hacer muchos goles así que este fue un fue un muy buen año fue uno de los años que bueno a mí me permitió después el 2002 el 2002 empecé perdón el 2000 empecé bien de vuelta fue el 99 ese año con Jaime y el 2000 empecé bien de vuelta y que bueno después a los meses me fui a México allá en México jugaste en un equipo grande ¿qué significa haber defendido la camiseta de un aquí lo minimizaba un poco el fútbol mexicano pero los Pumas de Llanama es un equipo muy potente allá en México sí la verdad que sí Pumas es un equipo grande del Distrito Federal de Ciudad de México me tocó ir en una época de transición por el club estaba Hugo Sánchez técnico en ese entonces que es el que me lleva después pasaron dos o tres técnicos que la verdad que no tuvimos buenos años en ese creo que en un torneo de los tres que estuve yo alcanzamos a entrar a playoff pero no fueron la verdad que pasaron hartos técnicos fue complicada etapa pero en el sentido futbolístico pero sin duda que es una gran experiencia ¿cómo fue trabajar con un crack mundial que fue figura del Real Madrid como Hugo Sánchez? ¿cómo era él como entrenador en el día a día? Bueno Hugo es un muy buen técnico tiene todo estudiado bueno de esos años que antes no era tanto como ahora que se estudia hay mucho video que los equipos usan todo GPS están todos con el tema de la tecnología trabajando en ese entonces no había mucho eso pero desde ya Hugo era era muy planificado de sus cosas era muy ordenado muy organizado tenía un un cuerpo técnico más o menos extenso así que estaban preocupados de todas las cosas pero él sin duda que te marca la diferencia por la figura de nivel mundial que es digamos jugar nosotros a Estados Unidos Liga de Copa Libertadores de pre-Libertadores de los equipos mexicanos que entrarían a participar en la Copa Libertadores y Hugo nada siempre lo atendía en su se nos hacía notar que era un un jugador de Italia Mundial Cuéntame un poquito de tu paso por México aquí se critica se sigue criticando mucho el fútbol mexicano ¿qué opinas tú de eso? porque según mi punto de vista está mucho más arriba que el de Chile ¿qué piensas tú de eso? bueno sí la liga mexicana es una liga muy competitiva creo que está por encima de la nuestra los estadios siempre están llenos el tema bueno el tema económico acá tampoco empezó a ser problema hace mucho tiempo acá en Chile pero allá sí los jugadores ganan mucho más dinero corre mucho más dinero por los equipos porque bueno los estadios siempre están llenos los canales de televisión tienen en ese año que yo estaba TV Azteca tenía 6 o 7 equipos y Televisa tenía el resto de los que estaban en la liga pero sí es una liga muy competitiva y que está un poco más arriba que la nuestra sin duda Mauro mezclando comentarios e información cuéntame un poquito ¿quién te puso papelucho? ¿por qué ese apodo? ah bueno el papelucho Claudio Palma me puso cuando hacía las transmisiones de Sky me parece que estaba el Claudio no sé quién estaba ahí y él me puso me puso papelucho ¿te gusta? por los flacos sí sí no hay problema mis hijos me decían después papelucho los dos eran pero bien no hay problema Mauricio ¿será un capítulo que no quedó cerrado en tu carrera la selección chilena porque en la introducción cuando tuvimos problemas de conexión contaba que solamente jugaste dos partidos por Chile ¿no crees que podrías haber sido mucho más porque tú estabas en un alto nivel jugando ya en México también en Colo-Colo y en la U? sí quizás puede haber sido una etapa más extensa en las selecciones de esos años pero me tocaron me tocaron los años que había muy buenos volantes salía estaba bueno Fabián Steyt el Coto Sierra David Pizarro venían saliendo estaban todos jugando fuera y era una era una una época que que se usaba creo que un enganche jugaba nomás en esa época ahora el fútbol está un poco más más atrevido y se usan jugadores más mixtos y todo que tengan un poco de dinámica y buen pie pero pero sí fue una bueno había muy buenos volantes salía en ese tiempo y por eso quizás no tuve la chance pero yo sí tuve como dices tú fui a Bolivia a Cochabamba a jugar por Chile después en México cuando yo también estaba allá me tocó jugar ahí en Monterrey por la selección y bueno esos fueron mis dos creo que los dos partidos de la etapa cuando estuvo Nelson Acosta primero y después estaba Pedro García y el Mundial Sub-20 que jugué con los muchachos en Qatar en el 95 Ahora que mencionas a Nelson Acosta va a ser la misma pregunta que le hice al Pepe Díaz muchos critican a criticaban a don Nelson que era defensivo que era ratón ¿qué piensas tú de eso que lo tuviste como entrenador? él decía que era ofensivo ¿qué piensas tú? Este no sí siempre se se estigmatizó se estigmatizó un poco el pelado por el mismo tema pero yo no pienso que cada uno cada técnico tiene su sistema tiene su organización de juego y este y es es válido usarla quizás en la cancha se veía así que era muy defensivo pero él seguramente tenía todo muy estudiado los rivales los equipos que venían a jugar con él tanto cuando dirigió Cobrelova cuando iba a Calama cuando jugaba afuera y igual por la selección así que no, no creo que sea se estigmatizó el tema de Acosta que era que era un poco ratón como dices tú jugaba defensivo pero que es un sistema de juego depende mucho de los jugadores también es difícil a veces jugar como jugaba a Biel Zapole si no tenías a Sánchez a Vidal a Arangui era complicado en un equipo entonces depende mucho de los jugadores que tú tengas para plantear y para tener tu idea tu organización de juego Mauricio hace unos días el todo idea Marcelo dijo que él era uno de los mejores 10 en la historia de la selección chilena ¿qué piensas tú? ¿de qué declaración? y para ti ¿quiénes son los mejores volantes creativos en la historia de La Roja? Bueno en la historia hay muchísimos 10 que son buenos no sé si Marcelo Vega fue uno de ellos también para mí no el mejor pero pero sí fue un muy buen jugador pero por ahí debe estar Cotosierra Fabián está ahí y bueno de los antiguos también pues Chamaco Valdés que yo no tuve la chance de jugar pero es lo que uno escucha en la historia del fútbol pero sí hay muy buenos 10 porque el Guatombega también es un gran jugador pero es difícil encontrar el mejor de la historia la verdad Sí es complicado el mismo se mencionaba como el mejor 10 y te llevo me adelanto el tiempo después vamos a hablar de la U y de de Colo Colo pero quiero hablar de Jorge Valdivia porque justamente cuando él debutó el año 2005 entró por ti así que ¿qué piensas de esa situación que te tocó vivir fortuita que justo cuando tú saliste entró el Mago Valdivia y empezó a hacer su carrera profesional Sí claro como te digo en ese tiempo estaba igual Marcelo Vega estaba en esos tiempos también había muchos jugadores muchos 10 que estaban pasando un gran momento y que tampoco a lo mejor tuvieron chance Jaime hizo muy buenos años y tampoco tuvo muchas chances en la selección pero bueno es parte de la historia de la experiencia del pasado hay que mirar las cosas buenas que nos sucedieron nada más claro y después vuelves a Chile el año 2000 si no me equivoco el año el 2002 vuelves a jugar en tierra chilena y vuelves a la U ahí tuviste una salida un poco polémica recordemos eso fue porque quizás te sacaron porque tú estabas reclamando por los sueldos algo así si no me equivoco el año 2003 ¿te pasó la cuenta quizás eso? sí sí el año que yo estuve en la U sí sí seguro si fue el tema de la U fue solamente por haber reclamado por el tema de los sueldos impagos en ese tiempo yo hice estuve un año en la U jugué mucho jugué el primer torneo jugué casi todo el 2002 justamente jugué casi todo el torneo llegamos a semifinal con Católica cuando nos llegó el ratón Pérez la Católica en el Nacional en una semifinal y y después bueno la U me renueva por un año más y bueno no alcanzo a terminar el primer semestre porque vienen los líos estos de dinero con con la dirigencia y y nada salí por el tema de reclamar porque no no habían pagado porque estábamos impagos llevábamos dos meses ya casi pero pero sí yo creo que todos los que estaban ahí mis compañeros y todo se dieron cuenta que había pasado después salió salieron algunas declaraciones por ahí del técnico que era decisión de él pero no nunca pasó por ahí fue siempre un tema de eligencia y cómo fue el tema estuve leyendo hace un poco fue Víctor Víctor Hugo Castañeda que te pasó que te avisó en un entrenamiento de un día para otro cómo cómo se dio las situaciones específicas de tu salida de la U no 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 fue no fue un día para otro fue yo llegué a entrenar ese día ya el utilero el Moise que estaba que en paz descansa en ese tiempo en la U me me dice que tengo que pasar a hablar con Víctor por por mi tema y y bueno Víctor me dice que tengo que ir a hablar con los dirigentes pero eso fue todo fue un la verdad que un diálogo muy corto y y eso fue todo pero fue el mismo día que yo llego a entrenar que que me dicen que vaya a hablar con los dirigentes pero pero bueno fue todo muy corto el diálogo con el utilero y muy y muy corto con con Víctor también en ese tiempo Mauricio después pasa directamente a Colo Colo eres de los pocos que puede decir que vistió la camiseta de tres grandes en Chile en Colo Colo en la U y en Cobreroa con cuál de los tres te quedas de los tres equipos grandes cuál es el que te llenó más tu corazón bueno es un es un tema difícil y complejo porque yo bueno yo me inicié en Cobreroa y hasta el día de hoy agradecido de toda la de toda la hinchada de su ciudad de los dirigentes que estaban en esos tiempos me trataron muy bien y me hicieron crecer como como futbolista y como y como persona este pero bueno de los de los tres equipos grandes que jugué me sentí muy bien en Cobreroa en esos años cuando era todo totalmente diferente a lo que ahora Cobreroa este y Colo-Colo también y también muy bien en la U también me trataron muy bien la hinchada a gente no porque tuvo un lío con con la parte deligencial este se va a empañar todo el resto creo que son todos los los tres equipos tienen su encanto la verdad y y fue un agrado y una experiencia única haber podido vestir la camiseta de esos tres equipos y como se dio el paso de la U a Colo-Colo tuviste problemas de parte de la hinchada te dijeron algo cuando salí a la calle porque no es muy común que un jugador pase de uno al otro de un día casi de un día para el otro como fue eso sí fue un poco en algunos líos grandes porque justo yo paso de la U a bueno cuando salí de la U me llama Jaime Pizarro y me me contacta después hablé con los síndicos en ese tiempo estaba Safi y Tesada creo que es y arreglo con Colo-Colo este y a las tres semanas viene el clásico justo Marcelo que estaba jugando Marcelo Espina este este se lesiona me parece el cabezón y me toca jugar a mí no hicimos no hicimos un gran clásico yo no hice no jugué bien y sí después esas semanas fueron complicadas porque la gente de la Garra Blanca iba a buscarme al entrenamiento a la práctica pero pero con el correr del tiempo de los partidos ya después este fui jugando más fui siendo más más gravitante en los juegos más importante hicimos buenas campañas y y no nos alcanzó para ser campeones pero pero sí estuvimos siempre en la final y por ahí cerca y y ya pasó pasó todo pero sí al principio fue un poco enredado y un poco complicado para mí digamos fue como esa clásica del apriete que hacen los hinchas que estaban acostumbrados en aquellos años a los jugadores algo así se acercaron a ti en el estacionamiento algo así fue lo que te pasó o más allá que eso sí sí algo así que van siempre a las prácticas y que te insultan y todo pero es parte de es parte del fútbol no tiene nada este nada del otro mundo siempre ha pasado va a seguir pasando y nada uno tiene que tomarlo como tal nomás son digamos cosas del del fútbol Mauricio ahora te llevo un poco el presente para escuchar también tu opinión qué opinas del lío que está metido en estos momentos Colo Colo entre los dirigentes de blanco y negro y los jugadores por el tema de los sueldos cuál es la opinión tuya y si te hubiese pasado a ti qué hubiese hecho chuta la verdad que es difícil opinar porque no estoy muy al tanto del tema yo estuve en Colo Colo en Colo Colo estuve el otro día por el tema de que estoy trabajando para ellos en el tema de logística como te decía recién estuve la semana pasada recién en Colo Colo ahí estuve con Lucho Mena saludando a Daniel Morón que estaba por ahí cerca también que son amigos míos los conozco hace muchos años pero la verdad que no estoy interesado en el tema así que para qué te voy a te voy a decir que estoy de un lado o del otro la verdad que uno siempre que está en un equipo así como Colo Colo debería debería tratar de buscar alguna solución temprana que le sirva a todo tanto al club que está medio complicado y a los jugadores también así que como te digo no podría darte una afirmación o de qué lado estaría digamos pero tú que estuviste en Camarines sabes que esta situación se puede resolver obviamente conversando entre los líderes de cada lado entre no sé Aníbal Mosa y Esteban Paredes en este caso así que me imagino que eres parte y piensas que el diálogo podría ser importante en esto Sí, sin duda sin duda es lo mejor tratar de conversar de dialogar llegaron a un acuerdo en los tiempos tan muy difíciles y yo creo también para Esteban Paredes en este caso que el perdón el capitán también es complicado porque tiene que representar un grupo muy grande hay algunos que están de acuerdo otros no y ganan un consenso igual es complicado o sea Esteban sale dando la cara pero él está él es la cabeza de un grupo grande de jugadores Mauricio y después tuviste un paso importante también por Ecuador tú te alcanzaste a nacionalizar ecuatoriano o no? No Justamente le íbamos le estábamos preguntando Mauricio Donoso de su paso por Ecuador porque el año 2008 o el 2010 jugó en Deportivo Quito y fue en ese equipo donde pudo saborear la victoria porque ganó dos títulos en el conjunto quiteño que hace unos pocos años estaba habiendo problemas económicos bastante fuertes esperemos que se vuelva a conectar Mauricio Donoso para seguir conversando seguir hablando repasando su carrera y que nos cuente si es cierto o no que estuvo ahora sí lo que te preguntaba Mauricio pasaste por Ecuador por Deportivo Quito te nacionalizaste ecuatoriano finalmente o no sí sí terminé finalmente nacionalizado ecuatoriano y bueno jugaste la selección pero por ahí se rumorió si no me equivoco que ellos querían hacer la gestión con la FIFA para para que puedas jugar por Ecuador tú lo ves es hecho en el caso que hubiese estado libre si te dije que sí que terminé finalmente nacionalizado ecuatoriano bueno la verdad que en un principio el tema de la nacionalización salió por la dirigencia del Quito donde yo estaba por el tema de los cupos yo ya llevaba tres años en Ecuador y para liberar un cupo extranjero más que nada yo había ya había renovado con el club por un año más y bueno se se entrampó el tema de la de los abogados en la en la nacionalización y bueno al final no salió a tiempo me terminé viniendo a Chile de nuevo porque el club ya había contratado los cuatro extranjeros y bueno por lo mismo me habían me habían hablado también la gente de la federación para para ver si si podía jugar pero pero no estaba me creo que no estaba dentro de la de las posibilidades de jugar por la selección ecuatoriana porque yo había jugado por la selección chilena ya el mundial de Qatar y ya se apagó la wea no estamos 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 al aire estamos al aire Mauricio nos quedamos sin gas parece que sigue seguimos con con problemas de de conexión con con Mauricio Donoso eh dice que se quedó sin gas quizás se está quedando sin conexión de internet eh estábamos justamente hablando desde su paso por deportivo Quito donde le ofrecieron jugar en la selección ecuatoriana pero no pudo defender aquel país por eh que ya estuvo jugando en la selección chilena en un en un en un mundial juvenil y también en la adulta jugó con Nelson Acosta como entrenador y con Pedro García parece que ya el problema de conexión eh es más grave porque se quedó pegada la la señal justa le todavía nos quedaba conversar un par de cositas con Mauricio pero parece que vamos a tener que dejar la la conversación hasta ahí nomás porque bueno estas son cosas que pasan en la en la televisión en vivo también en internet en vivo las señales de se caen así que damos por finalizada la entrevista de hoy nos alcanzó a contar un par de cositas que los hinchas de Colo Colo lo apretaron cómo se dio su salida de la U eh dijo que el que el Toi Vega no es el mejor 10 en la historia de la selección chilena pero así es el el mundo digital se nos cayó la conexión así que lo le agradezco por estar con nosotros hasta siempre muchachos nos vemos chau